Antes de que nada, queremos la apertura de paritarias que sean hechas para salud y por los artífices de salud. Desde UTS consideramos que el piso de aumento tiene que ser un 65% debido al retroceso que tenemos en nuestros salarios. También estamos pidiendo la despenalización de la protesta. Tenemos compañeros imputados por el solo hecho de mostrar la realidad diaria que pasa en los hospitales públicos. Estos y otros reclamos se expresaron en una asamblea conjunta entre integrantes de UTS y ATE, realizada en el Hospital de Niños. Denunciaron además el vaciamiento de los hospitales públicos de toda la provincia. Cuando no se valora la salud, cuando no se tiene conciencia de lo que realmente es la salud, se llega a esta situación. De no tener los insumos básicos para poder dar atención o respuesta a patologías simples o cotidianas que recibimos a veces incluso en la guardia. ¿No tienen medicamentos? No hay medicamentos, no hay descartables, la patología rota, la infraestructura que se nos cae a pedazos. En todos los hospitales de la provincia sucede lo mismo. Volviendo al tema paritarias, hablabas de un 65%, ¿cuánto es el salario básico que tiene un trabajador de la salud? Si hablamos de nuestros administrativos, estamos hablando de un salario básico de 3.000 pesos. Si hablamos de un profesional de la salud, sea un médico, sea una enfermera, estamos hablando de un salario básico de 6.900 pesos con una antigüedad de 10 años. O sea, nada, nada para la responsabilidad, para la formación, para todo lo que uno hace, incluso en comparación con la parte pública o con la parte municipal, nosotros estamos cobrando un 50 o un 40% menos que ellos. ¿Creen que este año puede haber una paritaria un poco más abierta, más consensuada de lo que fue el año anterior? ¿Qué? Queremos que este año sea más abierta, más consensuada y que sea una paritaria acorde a la situación que estamos padeciendo en los hospitales públicos. Tengan en cuenta que hubo una reunión con los docentes y les ofrecieron la misma pauta salarial del año pasado, 31,6. Eso estaría muy lejos de lo que ustedes aspiran. Exactamente. Sería una pauta que nosotros no aceptaríamos. Jiménez aseguró que continuarán las asambleas, pero que no resentirán la atención a los pacientes, que sí está afectada por la falta de insumos. La atención está resentida porque el gobierno no tiene presupuesto y no darnos ni personal ni insumos, no se puede atender a los pacientes. Así que la atención sigue estando resentida y va a estar resentida, no por culpa nuestra, sino por culpa de ellos. ¿Pero de ahora en más puede seguir habiendo algún tipo de medida? Seguro.